... Escultor y vivo en Bahía Blanca. Estoy participando del primer simposio nacional de escultura, el cual comparto con un escultor bahiense más, Fortunato Jorge, y ocho escultores de Buenos Aires. Como verás, está cuando se hicieron, cuando se empezaron a hacer, viste, reinando el paseo de las esculturas. Acá lo tenía Hugo dando una disertación sobre, y tiene la maqueta que él hizo después de la obra terminada que le explicaba a alumnos de él de la Escuela de Arte Visuales. Entonces, nosotros, Hugo había hecho la maqueta y nosotros, iba yo, iba otro muchacho más que era de la municipalidad, iba yo también a seleccionarle las piezas arriba de toda esa chatarra. Por ejemplo, esa quiero, la otra no, bueno. Acá tenés que la municipalidad me otorgó el diploma, pero yo se lo hice firmar a Hugo, porque le digo, no, yo laburé para vos, firmámelo, yo no soy. A Hugo Titani. Buenas tardes, soy Andrés Duprat, soy el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Este es un mensaje para celebrar la exposición que le están dedicando a Hugo Titani. Tuve la fortuna de conocerlo y de tratarlo, no solo en ese gran evento que fue el Simposio de Escultura Monumental en el año 93, en la que Hugo hizo esa magnífica escultura que está emplazada sobre lo que era el entubado de la Arroyona Postal. Seguramente con los años la ciudad podrá disponer de un parque de escultura monumental, como muy pocas ciudades en el mundo lo tienen. Esto se debe al talento de gente argentina, artistas de Bahía y de todo el país. Yo pienso que esto es sobre todo una fiesta de la democracia. Esto no es algo ni del municipio ni del museo estrictamente. A Hugo Titani. Bueno, es imposible poder definir la satisfacción de participar en él y espero poder resolver el problema del tiempo y llegar el domingo al mediodía con el trabajo terminado. La idea de mi trabajo fue rescatar la chatarra que vi, chatarra ferroviaria, y convertirla en un elemento plástico. La temática que trato de enfocar es la de la interacción entre el hombre y la técnica, o el hombre y la máquina que él mismo crea, que en realidad termina siendo atrapado por esa máquina que él mismo creó. También lo he visitado con frecuencia en su taller de la falda, que quedaba a tres cuadras de donde vivía yo. Así que tuve esa oportunidad de aprender de él, de conocer su punto de vista, de meterme un poco en la poética de sus creaciones escultóricas. Y el taller era uno de los sueños de Hugo. Porque yo me acuerdo que el taller fue obra de él, sí, es cierto. Lo hizo a gusto de él, la entrada, todo, todo, todo. Él soñaba con ese taller. Hugo siempre tenía ese buen humor, le gustaba. Se divertía con eso. Trae un taller de él, era como que era compartido, era del barrio. Viste, entraban todos, un taller mecánico, todo el mundo. Estaba haciendo un trabajo y entraban todos a verlo. Yo no lo digo por vos, lo digo por otro. Entonces, si uno está, acá viene ese premio, toma la forma, lo hacemos ahí. Sí, vení a verlo cómo está. Está costando un huevo, pero eso, pincel, sí. No me diga nada, Hugo, lo estoy haciendo. Vení a mirarlo. Sí, Hugo, el Fabio me dijo que te iba a venir a hacer una foto, un fotógrafo de... Así que... Me dejó pasar una carpeta, por favor. Sí, me preguntó, ¿vos tenés idea si se está haciendo una? Está, no, y yo creo que ya lo tenía casi cocinado. Esa es, era la parte de Arcilla, donde iban a ir todas las guirnaldas, viste, de los atlantes, de la nueva provincia. Bueno, Hugo acá estaba bastante bien, pero se enfermó en la parte esa y tenía una cabeza por un lado, la otra por otro lado, y yo lo que hice después, porque Teresa le dice a decirle al Gallego que venga y te ayude a armarlo, yo fui y le ayudé a armar los dos atlantes. Así, tac, 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 con la punta del cielo. No, dejálo, Hugo, después mañana cuando se... Pero poné la gacica, ahí está. No, no, no arrastré. Gaita, miráme lo que estoy diciendo. Así, pegale. Pegale. Pero acá no, acá estaba bien. Él estaba modelando, ¿ves los atlantes? Bueno, acá fueron de la nueva provincia y entonces él ya no laburaba con fibra de vidrio. ¿Te das cuenta que ahí estaba cambiado? Él, porque estaba muy enfermo, estaba frasquito. Entonces, bueno, había que hacer talla directa, por ejemplo, este brazo, el otro brazo, directamente no estaba hecho y había que hacerlo directo. Entonces él se sentaba, me guiaba y yo iba y lo hacía. ¿Ves cómo quedaron? Acá cuando estaban acostados. Bueno, acá ya lo habíamos terminado, le habíamos pasado el yelco hasta el hijo, que me ayudaba también a terminarlo. O sea, que vos tuviste una intervención fuerte. Tuve una intervención fuerte y yo aprendí muchísimo de él. La verdad que no solamente cuando lo tuve de profesor en la Escuela de Artes Visuales, sino que en el taller aprendía por ahí. Ni hacía falta preguntarle cosas. Un día agarramos, cerca de acá, agarramos para pintar un portón grande. Entonces, Teresa le dice, el gallego no aguanta, el gallego no aguanta. ¿Vas a ver que es de noche y va a ir a terminar a dibujar los portones? No, no, el gallego se va a ir a dormir. Al otro día, a las 8 de la mañana aparezco, digo, tráete todos los pinceles porque ya está dibujado. ¿Qué? ¿Lo fuiste? Tenés razón, Teresa, no vayas, gallego. Me decía de todo. Bueno, fuimos a pintar, íbamos hasta el auto mío que tenía un R12. Nos habíamos llevado, era invierno, hacía frío, y nos habíamos llevado una petaca con caña. Entonces íbamos al auto, cuando limpiábamos las cositas, le dábamos un besito a la petaca. Y Hugo dice, no me ensucié los trapos, porque vos sabés que yo tengo psoriasis. No, quedate tranquilo, Hugo. Y dice, vos sabés que yo noto que tengo los pies pesados. ¿Qué hice yo? Yo agarraba, para no ensuciar, para hacer más rápido, limpiaba la pintura y tiraba la pintura en el borde del cordón. Y Hugo no se dio cuenta, y pisaba la pintura en todos los colores, iba caminando el portón y iba a todas las pinturas amarillas, verdes, con los bolseguíes. Y le digo, ¿cómo le ponemos? Garpi, García Pisani. ¿El qué? Me dice. Mirá, Hugo, no es una obra de arte. Le digo, vos sos el escultor, le digo. Dejá que vengamos nosotros los negros atrás. Y te levantamos la obra y te pegamos. Vos querés estar en la fibra de vidrio, querés estar en la construcción, querés estar en todo. Es cierto, Gallego, tendríamos que haber sido socios, me decía. Cuando hizo este monumento de Gardel, él hizo una experiencia con la resina plástica, que era mezclar el polvo de bronce, se fue a la herrería, pedía polvo de bronce, con la resina plástica. Y hubo que hacer varias pruebas, porque ni él ni yo no nos dábamos cuenta que el polvo de bronce actuaba como un acelerador. Entonces, cuando poníamos el polvo de bronce, le queríamos poner el catalizador, se coagulaba todo. No sale, ¿cómo no sale? No sale. Hasta que al último nos avivamos, que primero teníamos que catalizar y después le poníamos el acelerador para que se pusiera bien compacto en la resina. y era resina con polvo de bronce. Ese es el gusto de Gardel. No, la verdad es que modelaba, que era un espectáculo. Ahí estábamos brindando a las seis de la mañana, cuando lo desmoldamos todo, bueno, bueno, vino otro amigo de él, que era plomero, muy amigo, Huguito, Huguito, traje el champán y bueno, brindamos con él porque le montamos el... 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 Hugo tenía muchas cosas, él hacía escultura, pintura, aerografía. Esta es la negra. Hugo, y con la negra y cada historieta, resulta que... eh... llegábamos al taller y le decíamos, Huguito, Huguito, tenés la negra. Y la agarramos, ¿viste? Y tú se enojaba, Hugo. Fíjate, a propósito, a hacerlo enojar. No, no, me abrió las puertas de la casa, una barbaridad. La mamá de Hugo, la mamá de Hugo, doña Chola. ¿Cómo la hacías? Hola, mami, ¿qué tal? ¿Cómo le va, mami? No me digas, mami. Pero sí, mami, si nacimos el mismo día. Yo debo ser Pizani, en vez de Miguel Ángel García, debo ser Miguel Ángel Pizani. Bueno, acá tenés las caricaturas. Se la hice porque nos divertíamos, porque el hermano le tiraba la pava, el otro le prestaba la batata de Citroën. Y detrás del mito de Gardel, porque él decía, detrás del mito de Gardel hay muchas cosas. Entonces fue, detrás del mito de Gardel, está todo ese despelote que armaba con el taller, que era terrible. Acá está con Rafael Martín. ¿Te acordás? En la escuela de artes visuales, el curso nuestro era el más predispuesto a la parte sociable. Hicimos un asado en un campo y nos juntamos segundo y tercer año y estaba Rafael Martín, que era el director de la escuela y, bueno, lo invitamos a comer. Y acá todavía no era profesor mío, pero jugábamos al truco. Bueno, este es el grupo, el curso nuestro está Ophelia. Este es ella. Ah, ok. Sí. Bueno, está Rafael Martín, Miguel, Episani. No sé por qué no estás vos. Y tengo el mejor de los recuerdos de él. Me parece que era una persona cálida y muy talentosa. Así que celebro que la universidad le haga este merecido homenaje. No sé por qué no estás. Tal vez parezca un poco negativa la idea de mostrar eso, pero en realidad en el fondo lo que trato es de que la gente que lo vea, que tome conciencia, que lo ecológico es lo más importante. Es absolutamente importante para que podamos seguir haciendo esculturas como estas en el futuro. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.